¿Caducó tu documento nacional de identidad? Ahora ya puedes renovarlo sin necesidad de acudir a una agencia de RENIEC. Esto porque el organismo público ofrece la posibilidad de efectuar el trámite virtualmente. En el siguiente video te contamos los pasos que debes seguir para que puedas renovarlo desde tu celular. 1. Descárgate la aplicación DNI biofacial. Con ella podrás tomar la fotografía que irá en el DNI renovado. Esta app ha sido desarrollada íntegramente por el RENIEC para facilitar el acceso al público a sus servicios. Se encuentra disponible en Google Play y funciona en celulares de gama media y alta que cuentan con el sistema operativo Android. 2. Validar tu identidad. Al emplear la aplicación el usuario deberá confirmar que se trata del titular del documento. La validación se realiza gracias al sistema de reconocimiento facial, el cual permite comparar una imagen del rostro del ciudadano capturada usando el celular con una fotografía almacenada en la base de datos del RENIEC. De ver coincidencia podrás continuar con el siguiente paso. 3. Toma la fotografía para el nuevo DNI. Para ello deberás seguir las siguientes recomendaciones. La foto no las toma el mismo usuario sino otra persona que coloque el celular a unos 50 centímetros del rostro, de manera que ambos queden en posición paralela entre sí y de forma perpendicular con respecto al suelo. El ambiente tiene que estar bien iluminado, de preferencia con luz natural. El ciudadano no debe portar anteojos ni nada que cubra la cabeza, además no debe llevar prendas de color claro. Finalmente, si sonríe, no debe abrir la boca ni mostrar los dientes. 4. Continúa con el trámite. A través de la página web del ente registral, en la pestaña de servicios en línea y renovación del DNI, se completa la información y se elige el lugar donde se recogerá el nuevo documento. El ciudadano recibirá un mensaje de confirmación y podrá darle seguimiento al proceso a través de otro servicio en línea. Es importante recalcar que antes de solicitar la renovación se tiene que haber pagado el trámite, el cual también se puede hacer de manera virtual. Recuerda que solo es posible renovar un DNI cuando ha caducado o cuando está a punto de caducar en 60 días o menos.